¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Róbala, gringo! ¡Róbala! ¡Soy vos, gringo! ¡Róbala! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Está solo, está solo! ¡Lacha! ¡Power! ¡Es Power! ¡Bien paladero! ¡Bien paladero! ¡Bien paladero! ¡Duro! ¡Bien, Mateo! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Franco! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, Lucho! ¡Ataciar! ¡Ataciar, Verde! ¡Fuerte! ¡Hay que subir! ¡Fuerte! ¡Solvano! ¡Fuerte! ¡Solvano! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Fuerte, Emiliano! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte! ¡Arriba, Lucho! ¡Arriba! ¡Fuerte, Lucho! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, ahí! ¡Viste para acá! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Ordenate ahora! ¡Ordenate! ¡Aficie! ¡Aficie, Lucho! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Duro! ¡Aficie, Lucho! ¡Arriba, arriba! ¡Duro! ¡Duro! ¡Aficie, en general! ¡Aficie, Lucho! ¡Arriba, Arriba! ¡Arriba! ¡Duro! 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 ¡Todo! ¡Lo menos! ¡Gracias por ver! 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 ¡No, no, no, no! ¡Levantamos el barrio, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No ¡Vamos! ¡Sigue pendientes, dale! ¡Vale Grisco! ¡Buenísimo! ¡Está en cabeza! ¡Está en cabeza! ¡Detira! ¡Vamos! ¡Sistema, gordo, sistema! 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 ¡Bien! ¡Sistema, gordo, sistema! ¡Adelante! ¡Sistema, gordo! ¡Sistema, gordo, sistema! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese rosa, quédate ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Armá de nuevo! ¡Subí, subí, subí, subí! No hay que estar armada nomás ¡Bien! ¡Subí Marcos! ¡Bien! ¡Ojo, paga! ¡Ojo, paga! ¡Dá, dá, dá! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Armá! ¡Armá de nuevo! ¡Ordenate, gordo! ¡Ordenate! ¡Ojo! ¡Bien! 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 Si culo, si culo, si culo ¡Bien! ¡Bien, Leche! ¡Bien! ¡Bien, Leche! ¡Bien! ¡Bien, Leche! 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 ¡Bien! ¡Bien, Leche! ¡Bien, Leche! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡iskole axes! Estamos con los nervios. Vos, no te muevas mucho, que se mueve todo. Dale, Gordo. ¡Perdón! 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 ¡Cargo blanco! ¡Perdón! ¡Pero! ¡Miro! ¡Gusto! ¡Ojo! 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 ¡Bien Goro! ¡Bien! ¡Eu! ¡Hay que bajar mucho! ¡Armara de Francia! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Control, gordo! ¡Control! ¡Salimos! ¡Salimos de ahí! ¡Atrás! 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 ¡Acá! ¡Acá! ¡Marco! ¡Bajé, gordo! ¡Marco! ¡Acá! ¡Acá! ¡Bajé! ¡Bajé, gordo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, agua! ¡Dale, gordo! ¡Bajé, gordo! ¡Está en juego, está en juego! ¡Dale, fútbol! ¡Está en juego! ¿Qué pasó, Balea? ¿Qué pasó, hermano? Estaba esperando un loco, una lenteja, algo. ¡Balea, balea, balea, balea! ¡Bien! 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 ¡Bien, Verde! ¡Bien! ¡Balea! 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 ¡Barea! Bateria. 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 ¡Hoy! ¡Gracias! 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 ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia! Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, Lucho. Ven, ven. Ven, negro. Negro. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Al fuego, al fuego. ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Llevo! ¡Cuidamos los de nosotros, fuego. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! 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 ¡Lanzaron, paró! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, Franklito! ¡Vamos, Danilo! ¡Vamos, Danilo! ¡Vamos, Danilo! ¡Dale, Caluchita! ¡Dale, Danilo! ¡Vamos, Danilo! ¡Dale, lo llevamos para adelante, gordo, dale! ¡Vale, Danilo, dale! ¡Vamos, Danilo! ¡Vale, Danilo! ¡ ¡Petito! ¡Petito! ¡Pila! ¡Pila! ¡Fuera! ¡No se tira de cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Abrilo! 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 Gordo, tranquilo, tranquilo. ¡Abrilo! 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 ¡Abrilo, abrilo! ¡Cuidado la fe! ¡Abrilo! ¡Matiño, ayú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acabó! 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 ¡Amarina! ¡Amarina! ¡Miro! ¡Osman! ¡Cabeza, Lucho! ¡Cabeza! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Luchando la laio para ver lo que pasa! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Ahí está, Lucho! ¡Ahí está, Lucho! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Llega, Emi! ¡Sanita, State! ¡Sanita, State! ¡Sanita, State! ¡Muy bien que hacen en el pillo! ¡Hay gordo, Santi! ¡Hay gordo, Santi! ¡Hay gordo, Santi! Más no que Lucho, porque vale el orden. ¡Dale, fin! ¡Miremos adelante! ¡Bien! ¿Será ahí Lucho? ¿Será? ¡Miso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¿Después la sube? ¡Si Schon ya estás! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la vuelta! ¡Vamos con la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Dale, chevi, dale! ¡Dale, dale, duro! ¡Dale, dale, chevi! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Luciano! ¡Bien lucho, tranquilo! 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 ¡Bien lucho! ¡Bien lucho, tranquilo! ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! ¡Bien! ¡Agua! 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 ¡Agua, que se está roto! ¿Qué pasa? ¡Agua, que se está roto! ¡Agua! ¡Agua, que se está roto! ¡Vamos, vamos, Quique! Ya están los 40 11, 7, 17 11, 17 12, 12, 13 13, 14, 15 15, 15 15, 16 15 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajá, gordo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Juan Cruz! ¡Sin penales, Juan! ¡Sin penales! ¡Ya se terminó! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale, verde! ¡Dale, el último esfuerzo! ¡Dale! ¡Dale, Santiago! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Duro, guarda, duro! ¡Bien, Kido! ¡Bien, Kido! ¡Muño! ¡Sale ! ¡Sale ! ¡Sale ! ¡Lucho ! ¡Fuerte ! ¡Forte ! ¡Forte ! ¡Arriba ! ¡Arriba ! ¡Arriba ! ¡Lucho llegó al red ! ¡Fuerte ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Firve! ¡Firve, firve! ¡Firve, firve! ¡Sin penales! ¡Firve, firve! ¡Sin penales! ¡Acá! ¡Lúcelo! ¡Escrarme, chiamamo! ¡Escrarme, chiamamo! ¡Un voto! ¡Desgremimo, chiamamo! ¡Como visco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!